Igual que en muchas otras regiones en aquella convulsa época de los años 70, el estado de Kansas ubicado en la región medio oeste del país, estaba sumido en una profunda agitación política y social. La vorágine de violencia ha incluido ese auge en el número de asesinos en serie, que hizo que el FBI iniciara su programa de entrevistas a estos criminales, había provocado un clima de temor en la población. Sin embargo, ningún suceso fue tan atroz como el que vivió la ciudad de Wichita cuando uno de los mayores monstruos de la historia de la criminología empezó a sembrar su reino de terror. Un hombre que durante casi 30 años supo esconderse en las sombras de su propia maldad. El 15 de enero de 1974 la comisaría de policía de Wichita recibió la llamada de un joven de 15 años llamado Charlie Otero. Aterrorizado y casi sin poder mediar palabra, dijo que acababa de encontrar a su familia asesinada. Nada más llegar de la escuela había descubierto la escena. Su padre, su madre y sus dos hermanos pequeños estaban muertos. Inmediatamente los oficiales se desplazaron a la residencia de la familia Otero, solo para descubrir el crimen más atroz que nadie jamás había presenciado en la ciudad. En su interior descubrieron los cuerpos sin vida de Joseph de 38 años, Julie de 33 y de sus dos hijos, Josephine y Joey, de 11 y 9 años. La ferocidad del ataque no tenía precedentes. Todo parecía indicar que a primera hora de la mañana mientras la madre preparaba el desayuno, el asesino había entrado a la casa por la puerta trasera. Presumiblemente portando un arma tranquilizó a la familia para que creyeran que era un simple robo. Que no les pasaría nada si cumplían con lo que decía. Con su cooperación no se resistieron a ser atados y llevados al dormitorio. Una vez ahí, como indicaban las evidencias, estranguló hasta la muerte al padre y a la madre. Muy probablemente, ante la mirada de sus dos hijos. Al terminar con ellos debió tomar al pequeño y llevarlo a otra habitación, donde lo asfixió con una bolsa de plástico. Solo quedaba la niña, a la que habían encontrado en el sótano. El asesino la bajó cuando todos estaban muertos y la colgó de una tubería, hasta asfixiarla. No había indicios de violación en ninguno de los miembros de la familia, pero alrededor del cuerpo semidesnudo de la niña. Sí habían encontrado restos de semen. El asesino, después de matar a la pequeña, se había masturbado viendo su cuerpo. El crimen de la familia Otera dio la vuelta al país. Estaban ante un caso inaudito, un ataque inhumano que no coincidía con nada antes visto. Había ocurrido a plena luz del día, en un vecindario tranquilo. Y sin testigos la policía estaba absolutamente perdida. La única explicación lógica era que los Otero habían sido víctimas de una organización criminal. Estudiando sus historias, vieron que Joseph, el padre de la familia, tenía negocios en Panamá y que al parecer, estaba en conflicto con algunos socios. Aún así, muchos decían que esto no tenía ningún sentido. La ferocidad del ataque mostraba que había algo mucho más oscuro que un simple ajuste de cuentas. Además, tenían los rastros de semen. Y aquello solo podía significar una cosa. Estaban ante una persona perturbada. Muy probablemente ante alguien, que volvería a cazar. Sin embargo, y a pesar de que todos tenían en mente lo mismo, los altos cargos prohibieron terminantemente hablar de un asesino en serie. No podían despertar el caos en la ciudad sin estar seguros de ello. Por ello, cuando ante las presiones públicas por un caso ya tremendamente mediático tuvieron que dirigirse a los medios, la policía de Wichita convocó una rueda de prensa. En ella anunciaron que el cuádruple asesinato había sido perpetrado por orden expresa de una organización criminal. Una mafia con relación con los negocios del padre de la familia. Y ante las preguntas por el líquido seminal hallado, sentenciaron que el hombre contratado simplemente tenía una parafilia. Un oscuro fetiche sexual. Era un terrible, pero aislado incidente. Iban a encontrar al culpable y a llevarlo ante la justicia. Pero no había nada que temer. Sin embargo, nueve meses después, todas aquellas falsas promesas se desvanecieron. Una mañana de octubre de 1974 la redacción del Wichita Eagle, el periódico más importante de la ciudad, recibió una carta anónima. Fuera quien fuera, al emisario pedía a los periodistas que fueran a la biblioteca pública de Wichita y que buscaran entre las páginas de un libro concreto. Que ahí encontrarían algo sobre la familia Otero. Muchos pensaron que se trataría de una simple broma. Durante esos meses decenas de personas habían mentido acerca de conocer información sobre el crimen sin resolver. Sin embargo, algunos decidieron investigar. Y en la biblioteca exactamente en el libro donde se les había prometido encontrarlo, dieron con una carta. Una misiva que contenía detalles sobre el asesinato de la familia que no se habían hecho públicos o que al menos, ellos no conocían. Al ponerse en contacto con la policía confirmaron la autenticidad de la información. La carta era real. La persona que él había escrito, tenía que ser el asesino. Un asesino que en la postdata de esa carta, se había dado un nombre. Por su modus operandi y por el placer que sentía al atar, torturar y matar a sus víctimas. Quería ser llamado BTK. Las siglas de Bind, Torture, Killed. Los peores presagios acerca de ese monstruo estaban empezando a cumplirse. Para evitar más falsas confesiones y mantener la seguridad de la investigación, los detectives pidieron al periódico que no publicaran nada. Los periodistas dieron su palabra pero se debió producir alguna filtración porque unas semanas después, a principios de diciembre, el Wichita Sun, competidor de Legal, publicó partes de la carta, haciendo que el mundo conociera al asesino BTK. El pánico por el asesino de los roteros se disparó, pero la historia del monstruo apenas había empezado a escribirse. El 17 de marzo de 1977, tres años después de la publicación de la carta, la policía recibió un aviso. Una chica de 25 años llamada Shirley Vian había sido encontrada muerta en su casa. Los vecinos, alarmados por los gritos de sus tres hijos a quienes descubrieron encerrados en el baño, dieron con el cuerpo de la joven en la cama. Sus manos y sus pies atados a los soportes, asfixiada con una bolsa de plástico en su cabeza, y una cuerda alrededor de su cuello. Al parecer, tal y como explicaban los niños, un hombre había llamado a la puerta diciendo que era detective. El hijo de 5 años abrió la puerta y en cuanto apareció la madre, el hombre sacó una pistola, los encerró en el baño y llevó a su madre a la habitación, escuchando cómo gritaba pidiendo auxilio. Aquel crimen era muy parecido a aquel, que nadie había olvidado. Pero todas las sospechas definitivamente se dispararon cuando encontraron semen en la ropa de la mujer. Desde el primer momento, la policía sospechó de BTK. Ya no había ninguna duda de que estaban tratando con un asesino en serie que de no dar con él, iba a volver a repetir esa atrocidad. Una intuición que se cumplió unos meses después cuando el 8 de diciembre, la policía recibió una llamada procedente de una cabina telefónica. El hombre en la línea estaba reportando un crimen. Preguntado por su identidad, afirmó si era aquel al que buscaban. Era BTK. Y la noche anterior se había colado en la casa de una chica de 25 años llamada Nancy Fox. La había estrangulado con su cinturón en el asesinato más perfecto que, como decía, había realizado. Solo llamaba para que no pensaran que había sido otro. No quería que dudaran de la autoría al haberlo hecho de noche y entrando por una ventana rota. Algo que hasta ese momento no había hecho. Quería que le dieran el reconocimiento que merecía. Y después de dar la ubicación de la casa de la joven, simplemente colgó. La policía estaba absolutamente perdida. Igual que las otras veces no había dejado ninguna pista. Estaba jugando con ellos a un juego del que ni siquiera conocían las reglas. Y era evidente que estaba ganando. El departamento de policía formó una comisión para capturar al asesino, investigando cientos de perfiles que podían ser sospechosos. Pero no llegaban a nada. Era un callejón sin salida. Y apenas un mes después la obsesión de BTK por el reconocimiento se hizo totalmente evidente, cuando envió una carta a una cadena de televisión local en enero de 1978. Con un mensaje claro y conciso. O empezaban a darle más repercusión a nivel nacional, o tendría que asesinar sin descanso. Como decía en el escrito, ya había matado a siete personas. Estaba en sus manos. Detenerlo. Sin embargo, durante meses no hubo ningún otro crimen reportado por él mismo ni que mostraron la relación con su modus operandi. Las cartas habían sido frecuentes hasta que a mediados de 1979, las comunicaciones se cortaron súbitamente. Se había hecho el silencio. Parecía que había detenido su carrera. La comisión había investigado a cientos de sospechosos y lentamente había reducido su lista hasta quedarse sin ninguno. Y finalmente, tras dos años sin éxito sin llegar a ningún sitio, el departamento decidió disolver el equipo de búsqueda. El caso se estaba enfriando y muchos pensaron o quisieron creer que había muerto o acabado en prisión por otro delito. Pero hubo algunos que estaban convencidos de que esa historia todavía no había terminado. Durante muchos años no hubo ninguna novedad, ningún nuevo camino que seguir. Hasta que finalmente el 1 de febrero de 1991, toda la investigación dio un vuelco. La policía encontró debajo de un puente el cuerpo en descomposición de Dolores Davis. El cadáver parcialmente devorado por animales estaba atado de pies y manos, con una media anudada al cuello. El asesino solo había dejado una cosa. Una máscara. No había ni una sola evidencia más. Nada que conectar a alguien con aquel macabro Kimmel. Pero hubo quienes solo tenían un nombre en su cabeza. A pesar de que ya prácticamente nadie hablaba de BTK, con la prensa y la policía creyendo que había muerto o estaba en prisión. Tal vez había que reabrir la investigación. Los detectives dudaban que hubiera estado tantos años sin actuar. No era normal para un asesino en serie esperar tanto tiempo. Por ello se sumergieron en todos los crímenes ocurridos en los últimos años en los alrededores de Wichita. Para descubrir cualquier caso con la mínima conexión con su modus operandi. Y después de revisar cientos de expedientes, dieron con lo que buscaban. El 4 de abril de 1974, tres meses después del asesinato de la familia Otero, una chica de 21 años llamada Catherine Bright y su hermano de 19, Kevin Bright, fueron atacados en su casa. Un hombre que se había hecho pasar por un ladrón les dijo que si cooperaba, no les iba a pasar nada. Exactamente lo mismo que BTK había hecho con los Otero. Después tal y como detallaba el informe, ató a ambos jóvenes. Kevin se resistió y el hombre lo disparó. A pesar de las heridas, logró escapar de casa. Como si aquel hombre solo le importara a su hermana. Pudo encontrar a dos personas que lo llevaron al hospital y llamaron a la policía. Cuando esta llegó, encontraron el cuerpo de la chica todavía viva. Había sido apuñalada tres veces en el abdomen y tenía marcas de ligaduras en el cuello. Llegó con vida al hospital, pero murió poco tiempo después. En su día inexplicablemente, nadie conectó este crimen con el de los Otero. Pero la erupción en la casa, atarlos, estrangular a la chica y sobre todo preocuparse solo por ella viendo al hermano como un simple impedimento. Todo hacía apuntar a BTK. Pero este no era el único caso extraño. En abril de 1985, el cuerpo de una mujer de 53 años llamada Marine Hedge fue encontrado en la cuneta de una carretera cercana a su casa. Aunque hubiera aparecido en ese lugar, la mujer había sido asfixiada hasta la muerte y lo que era la clave de todo, alguien ese mismo día había cortado la línea telefónica de su casa. Lo mismo que había hecho BTK, antes de irrumpir en casa de los Otero. En un momento donde daban por hecho que iba a reclamar la autoría, nadie conectó el crimen con él. Pero estaba convencido de que se trataba de su hombre. Y por último tenían el asesinato de una chica de 28 años llamada Vicky Peguerle, a quien encontraron muerta el 16 de septiembre de 1986. Estrangulada con unas medias de nylon. Y la intuición les decía que otra vez, estaban ante el asesino que buscaban. Sin embargo, todo lo que habían presentado eran pruebas circunstanciales. No había forma de conectar los crímenes con él. Si ni siquiera podían garantizar que el asesinato de Dolores Davis hubiera sido perpetrado con él, menos aún podían hacerlo con otros cerrados desde hacía años. De cara al público tenían que mantener la idea de que BTK había desaparecido. El caso, por mucho que lo intentaran evitar, iba a archivarse. Pasaron los años y su historia lentamente se fue convirtiendo en un mito. Otro caso que iba a pasar a la historia como un crimen sin resolver. Una identidad desconocida de un asesino en serie. Pero contra todo pronóstico, 13 años después de ese último asesinato. Y 25 desde la última comunicación con los medios. Volvió a aparecer de entre las sombras. En marzo de 2004 el Wichita Eagle recibió una carta firmada por BTK donde decía ser el responsable del asesinato de Vicky Beckerle en septiembre de 1986. El caso que el departamento de policía negó que estuviera conectado con él. Desde 1979 el asesino no se había puesto en contacto con la prensa. No tenía sentido que lo hiciera ahora. Tenía que ser un impostor. Pero por desidacia no había ninguna mentira en aquel escrito. En esa misma carta envió fotografías de la escena del crimen, mostrando el cuerpo de la joven instantes después de asesinarla. Así como su carné de conducir, que durante el registro nunca llegaron a encontrar. Hasta ese momento la policía creía que el último asesinato había sido cometido en 1977. Pero tuvieron que dar la razón. Aquellos que dudaron de su silencio. Aún así estaba claro que si había vuelto a hablar es porque estaba preparando algo. Y en efecto tras el envío de la carta BTK empezó a dibujar extraños símbolos y a difundir mensajes crípticos alrededor de la ciudad. Como un nuevo juego para la policía y un arma de terror para la población. Pero esta vez tantos años después y con una tecnología muy superior. La policía ya no estaba persiguiendo sombras. Podían ir un paso por delante. Solo necesitaban un error. Un paso en falso. Del asesino. Y esperando pacientemente ese momento llegó. El 16 de febrero de 2005 Betty cambió un disquete de 1.44 megabytes a la televisión de Wichita. El disco solo contenía un archivo. Y ese archivo solo contenía una frase dando instrucciones a la policía de cómo serían las siguientes comunicaciones. El asesino probablemente pensaba que el disquete sería más seguro que una carta convencional. Pero lo que no sabía es que en él almacenada había información. Por primera vez lo habían adelantado. Y la unidad especializada de la policía pudo rescatar unos metadatos que indicaban que la última persona en modificar los archivos del disquete se llamaba Dennis. La información recuperada también daba información de los ordenadores donde el disco había sido utilizado. Y solo había dos sitios registrados. La biblioteca de la universidad y la iglesia luterana de Wichita. Estaban llegando al lugar que necesitaban. Todos los caminos estaban convergiendo. La biblioteca de la universidad era el lugar donde se habían impreso las fotografías del crimen de Vicky Begerle. Las imágenes que envió en 2004. Y por si esto no fuera suficiente, Marine Head, la mujer de 53 años asesinada en abril de 1985, y cuyo caso nunca llegó a conectarse con BTK, era miembro de aquella misma iglesia luterana. Una iglesia cuyo presidente de la congregación se llamaba Dennis. Dennis Rudder. Estaban seguros de que tanto tiempo después, más de 30 años después del asesinato de los Otero, habían cazado a BTK. Pero no podían fallar. Era el momento de la verdad. La policía en contacto con el hospital de la ciudad obtuvo muestras de ADN de Carrie Rawson, la hija de Dennis Rudder. Los análisis genéticos demostraron que estaba emparentada con el portador del ADN, encontrada en la escena del crimen de Vicky Begerle. Ya no había ninguna duda. Tenían todas las evidencias que necesitaban. Así pues, el 25 de febrero Dennis Rudder fue arrestado y tras ser puesta en custodia, intentó negar todas las acusaciones. Pero con una orden de registro tras encontrar en su casa objetos de todos los asesinatos que usaba para recrear el sentimiento que matar le generaba. No pudo hacer nada. Lo habían atrapado después de 30 años. Aquel hombre. Era BTK. El juicio se convirtió en un acontecimiento tremendamente mediático. La historia de un monstruo que había terminado confesando el asesinato de 10 personas. Después de décadas eludiendo las autoridades, dio la vuelta al mundo. Dennis tenía la fama que, como parecía presumir en sus cartas, siempre había querido. Había empezado a matar con 28 años. Toda una vida escondiendo esa verdad. Ni siquiera en el juicio llevó a comprender el mal que había causado. Exigiendo que redujeran su condena y que valoraran el hecho de que no había matado tanto como podía y había querido hacer. Finalmente, el 18 de agosto de 2005 llevó la sentencia. Dennis Rader fue condenado a 10 cadenas perpetuas. Una por cada homicidio. Y transportado al centro correccional El Dorado. Una prisión de máxima seguridad donde a día de hoy a sus 78 años, sigue cumpliendo condena. Donde no existe BTK. Solo es su nombre llamado Dennis. No es la leyenda en la que quería convertirse. Henry Howard Holmes, un asesino en serie estadounidense que aprovechó la exposición de Chicago de 1892 para matar al menos a 27 chicas. Redujo toda su defensa. A decir que nació con el diablo en su interior. No podía huir de mi naturaleza como asesino. Del mismo modo que un poeta no puede silenciar su inspiración, su deseo de escribir. Yo no puedo silenciar mi apetito para matar. Nací con el diablo a los pies de mi cama. Y desde entonces, no se ha separado de mí. Dijo Holmes. Esta concepción de una naturaleza innata es algo que muchos asesinos en serie han alegado. Una forma de negar la responsabilidad de sus acciones. De aceptar que ellos mismos tomaron la decisión de cometer los crímenes. Con esta idea de no puedo evitarlo, eluden al libre albedrío. Así que se liberan de toda culpa. El asesino BTK también culpó una faceta oculta de su personalidad. Algo a lo que él mismo llamó factor X. Algo que le obligaba a asesinar familias enteras para después regresar a su hogar. Y ser un perfecto hombre de familia. El perfil de Denny Radder era muy extraño. Porque no tenía ningún historial de trauma en la infancia. Pero lo que sí dijo es que en algún momento de su vida, ese monstruo entró en su mente. Y que se quedó ahí para siempre. Haciéndole daño a sí mismo y a la sociedad. Radder creía que estaba poseído por demonios. En su mente no estaba asesinando personas. Estaba cumpliendo con la misión encomendada por ese ente. Y no fue el único que iba a culpar a un ser sobrenatural. De sus actos.